¿Cuánto miedo y qué cobarde es el infame Merolico? El día de ayer hubo una movilización como cada año por el 12 de octubre. En esta movilización participó el Congreso Nacional Indígena, también estuvieron los papás de los muchachos de Ayotzinapa y diferentes colectivos. Y era ya garantía si iba el CNI no iba a participar o no iba a promover, porque no lo hacen nunca, actos violentos. En eso creo que estamos de acuerdo. Ellos no son así. El caso es que, pese a eso, el más infame de todos los merolicos del mundo, se atrincheró en Palacio Nacional y se llevó a su bola de granaderos otra vez para cuidarle sus muros, para protegerle sus paredes, porque ya ven que a él le da mucho miedo que le vayan a pintar o que le vayan a aventar un huevo a uno de los muros de Palacio Nacional. Es suyo, le pertenece. De hecho, pues prácticamente se siente un emperador ahí. ¡Qué cobarde es! ¡Qué cobarde! Afuera estaban los papás de Ayotzinapa diciéndole que es una porquería la investigación que ha hecho. Y es que es una porquería que se haya él ahora adjudicado la capacidad de investigar el caso Ayotzinapa el día de ayer. Descaradamente dijo que ahora él está llevando la investigación al frente. ¡Ah, cabrón! ¡Ya es fiscal también! O sea, ya es presidente, ya es diputado, ya es senador, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, ya también es el fiscal. Con razón, pues ya nada más le falta la Suprema Corte. Si pudiera también sería el presidente del INE, si pudiera, porque quiere todo. El caso es que es una verdadera cobardía lo que hizo. Es una cobardía. Ese es su valiente presidentitititito. Yo te agradezco mucho. Como ustedes saben, no se ha avanzado. No se ha avanzado por la cerrazón del presidente de que es arrojar a los delincuentes que participaron de una u otra forma. Ahora resulta que le entregaron una medalla al coronel Cienfuegos y dice que no tiene nada que ver con Ayotzinapa. Le quiero recordar, señor presidente, que él fue el primero que negó y nos negó el derecho a las líneas de investigación porque ya sabíamos de la participación del ejército. Él fue el primero que dijo que con sus muchachitos no se metían. y decirle, señor presidente, había dos de sus muchachitos en el C4 reportando en tiempo y forma el ataque tan cobarde de nuestros hijos. Decirle que ya basta de tanto estar cubriendo a esas personas porque lo único que está ocasionando es dividir a la gente que no mal informe o que le informe bien. Bueno, después de escuchar a la compañera aérea de todo lo que nos ha dicho pues también vamos a luchar parte ¡En otra lucha de este oeste! ¡Lanaremos esta lucha! ¡Fuerte lo que fueste! ¡En otra lucha de este oeste! ¡Lanaremos esta lucha! ¡Fuerte lo que fueste! Y pues ya no pido al señor de mí el Consejo Nacional de Inquiena Le paso la palabra a mi compañera Somos agua, somos tierra, somos aire, somos solos Somos un solo hombre